Llega el momento que les veníamos anticipando, ya te pusiste ropa cómoda, zapatillas, corriste un poquito los muebles del living. Dale, prepárate porque vamos a tener gimnasia desde casa con nuestro queridísimo amigo y profe, Dennis Pelizzari. Bienvenido a Dennis, ¿cómo estás? Hola, Dennis. ¿Cómo andan, cómo andan chicos? Muy bien. Todo una, todo una, este formato de televisión a través de Zoom. ¿Viste? ¿Cómo andan? Excelente. Bueno, decíamos al comienzo del programa que el confinamiento, esta fase 1 no signifique quedarnos todo el día en el sillón. Es importante mantenernos en movimiento y ahora vamos a hacer una pequeña rutina para que todos puedan hacer desde su casa. Exactamente, exactamente. Hoy les voy a dejar algunos ejercicios y también algunos tips a la hora de ejecutar algunos ejercicios justamente para que puedan entrenar seguros en casa y que puedan hacer algo que realmente les sirva para trabajar todo el cuerpo. Así que la idea de hoy, el concepto es trabajar todo el cuerpo, vamos a hacer un ejercicio de cada grupo muscular y vamos a ir corrigiendo algunas cuestiones técnicas para que puedan, para que lo puedan hacer de forma segura, no se lesionen y que les sirva la rutina. Así que si a ustedes les parece, podemos ir con el primer ejercicio para empezar a trabajar lo que es la zona media. Dale, 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 todo tuyo. Bien, bueno, vamos a arrancar con el primer ejercicio, lo hemos visto incluso en el programa algunas veces, vamos a corregir algunas cuestiones técnicas que es la famosa plancha. Vamos a hacer el formato tradicional de este ejercicio, lo que sí es importante es tener obviamente algún lugar para apoyarnos porque si nos apoyamos en el suelo tal vez es un poco incómodo, nos pueden doler los brazos, entonces siempre tenemos que tener a mano una colchoneta o si no es una colchoneta, una frazada, algo que les ayude a que sea un poquito más blando o más en la superficie. Vamos a apoyar justamente la colchoneta en la superficie y los vamos a poner en posición horizontal paralelo al suelo apoyando los antebrazos, ustedes diganme si se alcanza a ver ahí. Sí, mira, Demi. Si podés bajar un poquito la cámara. Fijate si podés bajar un poquito la cámara. Dale. Ajá, eso. Excelente. Ahí va. Ahí va. Genial, perfecto. Bueno, vamos a ponernos en posición horizontal, es muy importante que apriete muy fuerte el abdomen. Y hay un movimiento ahí que me voy a acercar a cámara para mostrarlo, que es la famosa retroversión de pelvis, que es necesario tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar este ejercicio. ¿Qué es lo que es la retroversión de la pelvis? Es apretar fuerte los glúteos y que la pelvis se vaya hacia adelante para que la columna quede rectificada. Ajá. El movimiento opuesto y el error común que por ahí se suele cometer en este ejercicio es justamente arquear y en este formato de sacar cola. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente hacer una pequeña retroversión apretando fuerte los glúteos y apretar fuerte el abdomen en ese momento, ¿ok? ¿Dónde es la postura? No es allá abajo, cerca del suelo. Claro. No es allá arriba en plancha, sino es lo más paralelo posible al suelo, manteniendo todo el eje del cuerpo alineado a los hombros. Ajá. Bien. ¿Cuánto vamos a hacer de esto? Bueno, eso es muy relativo, obviamente dependiendo de la condición física de cada uno. Lo ideal es por lo menos sostener esa posición en formato isométrico, o sea, que quiere ser isométrico manteniendo la posición, sostenir el tiempo, sin subir, sin bajar, es una posición sostenida, mínimo 15 segundos. Y a partir de ahí le vamos a dar un máximo de 30 a 45 segundos dependiendo de la condición física de cada uno. Perfecto. ¿Cuántas series? Les vamos a dejar tarea en casa, 3 a 4 series de este ejercicio. Bien. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hemos trabajado la zona media, la parte frontal, parte de la zona media, ahora vamos a ir a la parte de la zona media posterior, o sea, vamos a ir al cuadrado lumbar, vamos a activar un poquito los glúteos y vamos a hacer un ejercicio que es súper, súper simple en esta primera modalidad, que es el famoso Superman, ¿ok? Sí. Vamos a apoyarnos las rodillas ancho. Vamos a apoyar las rodillas ancho, vamos a apoyar las manos, al frente también las manos van a quedar a la altura de la rodilla. Y vamos a hacer una extensión de brazo y vamos a hacer una extensión de la pierna y de la cadera. Guarda el tele. Claro, guarda con el tele, Denis. No, no, no toca, está chequeado. Aquí estamos, extiendo bien. ¿Y qué es lo importante en este movimiento? En la extensión de la rodilla es muy importante apretar el glúteo, ¿ok? Es muy importante que el glúteo se presione. Denis, esperá, porque mirá, acá te están copiando, nuestro Bebu, que... Sí, lo que está mal, están haciendo los ejercicios, te digo. Está haciendo el ejercicio. A ver, quiero ver en cámara eso. Mirá. ¿Qué es eso? Ahora está haciendo... No, no, no. Los jumping jacks están haciendo. Bueno, nos habíamos quedado entonces con el Superman. Vamos, sí, exactamente. Con el Superman es muy importante en este movimiento de extensión de pierna apretar el glúteo. Hay que apretar bien la cola, ¿ok? Y va a mantener el equilibrio, extendiendo bien el brazo y siempre hacerlo de forma controlada y lenta. O sea, un error común es querer ejecutar rápido. Claro. No, lo ideal es lento, controlado, apretar en la parte superior del movimiento. Lento, bajar y extender el otro. Brazo, pierna izquierda, brazo derecho. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha. Vamos a hacerlo de forma alternada. ¿Con cuántas repeticiones? Vamos a hacer 20 repeticiones, entre 10 y 20 repeticiones en total, contabilizando ambas extremidades. O sea, hago una pierna, hago la otra, una pierna, si está contralas 20 o 10 repeticiones. Bien. 4 series es un buen número para comenzar. Perfecto. ¿Con cuál seguimos? Bien. Vamos a seguir con el tercer ejercicio. Ya trabajamos zona media, adelante, atrás. Y vamos a empezar a trabajar un poco las piernas. Acá le voy a dar dos alternativas. Estoy muy entretenida, ¿eh? Para que tengan para entretenerse. ¿Cómo? No, que estoy en una posición, estoy muy metida en lo que estás haciendo porque me encanta entrenar desde mi casa y voy a hacer todo esto. Sí, yo creo que es una buena, hay mucha gente que le gusta entrenar en casa y bueno, a los que no les gusta entrenar en casa es importante saber de que esta semana lo vamos a tener que hacer. Es importante mantenerse en movimiento y ahora vamos a hacer una sentadilla. Importante la sentadilla, por ahí me dicen, che Dennis, ancho de cadera, más abierto, más cerrado, la posición de las piernas. Es muy relativo a qué es lo que queremos trabajar y también a la comodidad y a la comodidad de la persona para ejecutar técnicamente. Vamos a hacer una sentadilla tradicional, convencional, que aproximadamente la posición de los pies va a ser ancho de cadera. Puede ser un poquito más separado, puede ser un poquito más junto. Lo importante es entender de que necesitamos tratar de darle máxima profundidad a la bajada. Ahí va. Entonces, a partir de ahí, si a mí me permite, si yo junto mucho las piernas y no me permite bajar y me caigo hacia adelante, empiezo a buscar una posición tal vez con piernas más abiertas hasta poder descender y hacer una sentadilla bien profunda. La punta de los pies tiene que estar un poquitín hacia afuera, como si hiciera una pequeña posición de pingüino ahí, y eso nos va a permitir bajar con mayor comodidad. ¿Por qué profundo? Porque si me dice, ¿por qué tan profundo? Prefiero hacerlo cortito. Y bueno, por dos razones. Una, si nosotros hacemos un rango de movimiento completo, tal vez con menos carga vamos a poder hacer un ejercicio mucho más eficiente. Cuando bajamos profundo, no solo activa el cuádriceps, sino también activa la cola, los glúteos. Y nosotros en cada movimiento queremos tratar de trabajar la mayor cantidad de fibras posible. ¿Ok? ¿Cuánto vamos a hacer de este ejercicio? Vamos a hacer unas cuatro series de 10 a 20 repeticiones dependiendo el nivel de entrenamiento de la persona. Teniendo la posibilidad, si tienen alguna botella, en el caso mío, a mí me encanta tener elementos para cuando tengo que entrenar en casa, una bancuerna y lo vamos a tomar en esta posición. Posición de copa y vamos a bajar profundo hasta llegar abajo y subir. Bien, perfecto. ¿Te alcanza a visualizar ahí? Perfecto. Sí, de 10. Bueno, recién en pantalla poníamos, Denis, tu canal de YouTube y ahí también subís algunas rutinas porque obviamente nos quedamos cortos de tiempo, podemos agregar muchos ejercicios más, pero que los van a encontrar ahí en tu canal. Sí, sí, totalmente. Estamos justamente, la idea es poder brindar un poco de actividad y que sea guiada a modo de motivación a las personas que quieran entrenar y hacerlo de forma sistemática en el transcurso de esta semana y a los que les gusta entrenar en la casa que lo puedan seguir haciendo. Así que van a encontrar un montón de rutinas en mi canal de YouTube, Denis Pellizari. No solo rutinas, sino que el entrenamiento es guiado, es una filmación grabada por mí. Siempre un alumno para poder mostrar las correcciones técnicas y que vos vayas siguiendo el ritmo de la clase a nuestro ritmo. Excelente. Así que todos los que estén interesados en sumarse, pueden seguir, suscribirse al canal, ponerle campanita y empezar a entrenar. Ya a suscribirse, ya a seguirlo también en Instagram, mirá, ahí tenés, porque mirá, el otro día a Eva le subimos a full los suscriptores. Muchísimo. Ahora lo tenemos que hacer con el canal de YouTube de Denis, así que búsquenlo ya, ahí lo tienen en pantalla, Denis Pellizari o en Instagram, Denis.imfit, para ver muchísima más información y entrenar estos días en casa.